Él suele hacer ese tipo de cosas. Sí, claro. Se nota que está acostumbrado a esta clase de... ...jugadas siniestras. Nos robó... ...la fórmula de un producto que mi empresa estaba a punto de sacar al mercado. De un producto nuevo. Y cuando nos tuvo en la cuerda floja... ...nos dio el golpe de gracia muy astuto de su parte. ¿Y por qué me contás esto? ¿Suponés que yo puedo cambiar el curso de los acontecimientos? No, no, claro que no. Yo pienso que tal vez usted podría darme la dirección de Acuarel. Junior llamó hace un rato y su marido no había llegado... ...pero pienso que tal vez a lo mejor haya llegado y puedo encontrarlo ahí. Y discúlpeme, yo me voy a anotar la dirección... ...porque soy bastante distraída y... ...cuando estoy nerviosa siempre me olvido de las cosas. ¿Por qué no? Anótamela usted, por favor, ¿sí? Sí, cómo no. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Jamás había visto esta oficina tan linda. Será porque siempre estuvo arruinada... ...por ese adefesio que es mi prima. ¿A qué viniste, Malvinas? A ocupar mi lugar. Quiero decirte que de ahora en adelante... ...los dos vamos a manejar Nerta. La misma letra. Es ella. Es ella. Esta tarde te estuvo buscando Eva Pacheco Huervo. ¿Te encontró? No, así que me estuvo buscando. ¿Y qué opinas acerca de que le quité la presidencia? Lo mismo que yo. Que sos una basura. ¿No quedó deslumbrada por mi astucia? No. No, esa chica no estaba precisamente deslumbrada. Le salía humo por las orejas, Fernando. Detesto a las personas que no saben apreciar... ...una buena partida de ajedrez. La verdad que esa Eva me desilusionó. Cayó tan fácilmente. Yo no entiendo cómo podés disfrutar... ...con el sufrimiento ajeno, Fernando. ¡Junior! Ese sufrimiento una vez fue de mi padre. Él supo en carne propia lo que es perder una empresa... ...a la que le había entregado toda su vida. Supo de la vergüenza, de la impotencia y del desengaño... ...porque su mejor amigo lo traicionó. Porque cuando cometió el primer error... ...Carlos Pacheco Huergo... ...no vaciló en cortarle la cabeza. Pues bien, ahora el verdugo soy yo. Fernando, estás hablando de hace tantos años. Están todos muertos. ¿Tu padre se va a levantar de la tumba... ...porque haya recuperado a Nerta? Tal vez no. Pero el dulce sabor de la venganza no me lo quita nadie, Renata. Nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení. Tenemos que tener mucho cuidado con Zacarías. ¿Por qué? Está muy inquieto. No le gusta nada ser de chofer. Y no tenemos que olvidarnos que te pasen la manga. Lado, ya viene. Perla. Quiero hablar con vos. Perla, no. Eva. Eva, Perla, Ramona, Filomena, no me importa. Estoy harto, Perla. Estoy cansado de ser el último orejón del tarro. Yo soy el padre de Carlitos... ...y quiero ser el administrador de su fortuna. Estás borracho, Zacarías. Porque si es así, desintoxicate. No sos el padre de Charlie. Ni siquiera deberías estar acá. Debería estar acá, sí, y manejando todo esto. Yo tengo papeles que dicen que soy el padre legal. Y si las cosas no cambian, voy a hablar con la vieja... ...y le voy a mostrar la partida de nacimiento. Ya vas a ver. Mira, moquito epiléptico. Será mejor que te serenes, porque si no te voy a cortar las alas. O mejor que eso, te voy a cortar algo por lo que me veía tan famosa como Lorena Bobbitt. Sos tan linda cuando te enojas. Pero ahora mejor soltame o te delato. ¡Perla! ¡Esta mujer se llama Perla! ¡Sos un tarado! Vos no sos la madre. Pero yo sí soy el padre. Por lo menos así quisiste que fuera, ¿no? Digo el día en que pensé en vos para padre de Charlie. Si hubiese elegido un sátiro, correría menos peligro. Las cosas son así, mi amor. Yo estoy en todo mi derecho al reclamar la tenencia de mi nenito. Si vos me sacás a Charlie, yo no respondo de mis actos. Yo te mato. Y me conocés y sabés que cumplo con lo que digo. Bueno, está bien. Tampoco hay que ser tan drástico, ¿no? No, no. Yo te voy a dejar que vos veas al nene de vez en cuando, digamos. Basura. Basura. Vos no podés hacer eso, vos no podés. Ya esperé demasiado tiempo, Perla. Es mi turno. Yo nací para ser rico. Y ahora voy a hacerlo. ¡No! ¡Sacarían! ¡No! ¡No! ¿No era que estabas confundido y que andabas atrás de mi prima? Tu prima es una taradita. Y menos mal que yo me di cuenta a tiempo. A mí... me gustan las mujeres mujeres. ¿Como yo? Poso mucho más que ella. Mucho más seductora. Sensual. Fogosa. Y en tus ojos. En tus ojos veo como dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama. Agua que me ahoga. Agua que me inunda. Agua que me ahoga 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 que me ah